Una edición más de La Señal Fútbol y hoy encarando un tema muy particular, muy claro en los sentimientos de hincha de fútbol, y sobre todo los hinchas de gimnasia Grima de la Plata, tal vez una de las instituciones que con el paso de los años mantiene una fidelidad, mantiene un sentimiento, que lo hace especial dentro del entorno del fútbol argentino, están con nosotros los dos invitados, Rafael Tong, poeta, periodista, difícil de clasificar, escritor digamos, más que poeta, y Fercho Domínguez, periodista, director de esto que es toda una sorpresa, gimnasia, hasta el nombre, el nombre tan singular, que es el nombre de tribuna. Así es, es un grito de guerra prácticamente para la hinchada de gimnasia a todos los friperos, es un clásico ya de nosotros, el gimnasia, gimnasia, sin la M con acento en la A, bien a la nuestro, bien como pueblo, una tribu que grita, y bueno, elegimos ese nombre para rescatar digamos la esencia de nuestra pasión, porque además es una palabra que está en nuestro diccionario, nada más, es un rasgo de identidad y de cultura muy fuerte para nosotros, y por eso elegimos ese nombre. Me parece tan interesante, ¿no? Porque hay un equipo que va a jugar una final de clubes dentro de poco, la final del mundo, que es el clásico rival de ustedes, ¿no? Y que son una antítesis tan singular, ¿no? Porque jamás a Estudiante de la Plata se le ocurriría, a la gente estudiante se hace una revista, que tenga un nombre parecido a este, con un libro... De hecho ellos tienen una revista con un nombre inglés. Claro, porque a ellos le da mucha importancia el reconocimiento que le dan un país de Europa, por ejemplo, nosotros reivindicamos nuestra forma de ser, nuestra historia, bien asociada a los sectores, al barrio Montombo, en el cual vivo... A 60 y 118... Exactamente. ...y pero y popular. De eso, a diferencia del otro club de la ciudad, tenemos una agrupación que se llama Sendinelas del Bosque, que nació exclusivamente para defender a nuestro estadio. Mensual, y aparte con una edición muy buena, ¿eh? Muy interesante, y abordar todo lo que es, no solamente la actualidad futbolística de gimnasia, sino desde la cultura, abordar gimnasia desde la cultura. Bueno, gimnasia es un fenómeno social y cultural, excede lo que es un equipo de fútbol, o sea, lo que queremos decir es que, Inicio, bueno, lo que vos marcaste, las diferencias, nosotros podemos decir, ellos tienen fans de jugadores, ellos van por los técnicos, y con un mar de botineras que siguen a los jugadores, pero lo de gimnasia es distinto. Es más barrio, es más periferia, es más gente humilde, es el laburante, es el oficinista, y que se acerca y digo, y tiene datos que se puede dar, como por ejemplo el gol de terremoto famoso del 92, donde el salto de la gente de gimnasia hizo mover un sismógrafo y tuvieron que explicar en Francia y en Estados Unidos que se había movido un sismógrafo porque había gente que había necesitado un gol, que para nosotros es común, pero para el que afuera no, es otra cosa, son cosas, como bien dijiste, como bien marca la tapa, es cuestión de modas, es cuestión de una pasión que es inmortal, inclusive va a ser una película que se llama La Pasión y está dedicada al club de Ciencias de Lima de Plata y hecha por el club de Ciencias. O sea, no vendió los colores, salvo alguna vez que tuvo algo verde en la camiseta. Sí, pero muy así, pero jamás un color del otro, claro. Claro, habiendo clubes en la ciudad que cambian del negro y gris al dorado y esas cuestiones que no tienen explicación con la identidad del club, si querés alguna explicación de marketing, pero no, a ver, volvemos a lo mismo, volvemos a esa cuestión, tanto arraigo que hay con gimnasia y el bosque que cuesta entender, que alguna vez el público de gimnasia acepte tal vez una camiseta que por marketing sea verde. Claro, no, no, sería muy difícil. Es lo que decíamos hoy, el tema del escudo, es el escudo, gimnasia no es una sola cosa, o sea, se puede ver el fútbol lamentablemente por los medios más importantes, no, sino más grandes de Argentina en los últimos años, se ha inculcado una cuestión de filosofía de tenis alrededor del fútbol. El hincha tiene que ser un señorito que se calle, que se siente mudo en lo posible, que haga el circo únicamente cuando las cámaras de televisión no piden, que aplauda y se siente y no haga nada, una cosa totalmente pasiva, digamos. Una pasión televisiva. Claro, exacto. Y hay equipos que le han hecho un juego y hay equipos no, hay clubes y hay clubes que no, ¿no? Hay clubes populares, creo que, bueno, Racing, San Lorenzo, Central, que no le han hecho, hay otro equipo que sí que le han hecho el juego a esto y se han sentado, creemos que nuestros vecinos han sido muy mediáticos. Sí, en el momento en el cual el público de gimnasia fue quien decidió que no jugar más en el estadio único, marcó toda una tendencia en relación a, a ver, tenemos una pertenencia, tenemos una historia, patrimonio, tenemos un patrimonio y no nos queremos en el bosque. Una historia. Y además era como que en un momento llegó a decirse como que nos querían decir que éramos obsoletos porque preferíamos la comodidad al sentimiento. Sí, se lo escuchó un periodista. Claro, pero además argumentos que no tenían mucha lógica. Si bien en algún momento se ha hablado del progreso. Bueno, progreso pero en nuestro lugar. Desarrollo y progreso desde nuestras raíces, en el marco de lo que somos nosotros. Digo, vamos a progresar, vamos a construir desde nuestro lugar y en nuestro territorio. No nos oponemos al progreso, al contrario, pero un progreso manteniendo la esencia, manteniendo las raíces en nuestro propio lugar. Si no, sinceramente no se podría llamar progreso. Y tengo también en mis manos el ronco Basile, profeta en su tierra, ¿no? Uno conoce la historia de Basile. Si bien, por ejemplo, ya que estamos hablando de sus vecinos, tiene a Ernesto Tenenbaum como un representante, ¿no? Dentro del marco del periodismo. Gimnasia tiene alguien muy singular, ¿no? Contale quién es Basile. Y bueno, Rocco Basile es un referente para todos nosotros, no solamente para los periodistas, para los escritores, para todo el mundo y para sus hinchas y el socio común de Gimnasia, digamos. Para el hombre común, como decía Pablo Artisone y que también siempre lo repite Néstor. Por su historia, por su coherencia, porque hace 20 años que repite lo mismo y podía recibir cualquier archivo, resistir cualquier archivo porque, no porque repita lo mismo por decir que se quede en algo y no acepte el progreso. No, no, no. Es una persona que justamente está, siempre es un visionario. Claro. Siempre ha dicho más de una vez algo más. Algo más. Y siempre ha dicho cosas que lamentablemente nuestras castas dirigenciales no las han escuchado, pero terminaron resultando siendo ciertas cuando fueron malas y también cuando fueron buenas. Desde pequeñas cosas como, por ejemplo, sentarse, yo creo que tengo la grabación, cuando ganamos 6 a 0 a Boca en la bombonera, él dijo ante el partido, este partido termina con goleada a favor de Gimnasia. Mucha gente le decía, yo soy de Gimnasia, bueno Néstor, nos interesa el asunto. Y dio, por eso digo, desde esas pequeñas cosas que supo ver hasta cuestiones institucionales, como bien dijiste vos, el feralbo. Hace 20 años él fue prácticamente el primero que hablaba de la necesidad imperiosa de que Gimnasia reclame y tenga la sesión de tierras desde el Boca, donde estaba en el estadio, a nombre nuestro. Pero recordemos que Gimnasia hasta hace... Fue en junio de este año que se firmó el Consejo Liberante oficialmente la sesión de tierras. Pasaron más de 100 años. Bueno, entonces tenemos 85 años. 85 años en el bosque. Pero digamos, él en ese momento, en la década del 90, hablaba de eso. Los grandes, obviamente, y a diferencia de periodistas que son de otros clubes que siempre van en la línea de su empresa, Néstor no va con sus principios hablando a veces de encontros de intereses mediáticos, que no le daban micrófono en esa época, pero él hablaba de la sesión de tierras y un expresidente lamentablemente de Gimnasia llegó a decir que era imposible. Hoy quedó demostrado que lo que decía Basile hace 20 años estaba en lo cierto. Estamos hablando de Muñoz. No, 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 no. No, no. De El Enturino. No, no. De El Enturino. De El Enturino. Sí. Cuando uno habla de Basile, habla también de estos personajes que aparecen en instituciones muy singulares. No todos los clubes pueden tener un personaje como Basile, ¿no? ¿Dónde se consigue el libro? En cualquier librería y en los kioscos de diarios y revistas de La Plata. También en la normal libros, la normal libros.com.ar a través de internet se puede adquirir. Rafael Fercho, muchísimas gracias por comentar esto, ¿no? Tan singular porque lamentablemente parece que Gimnasia y Grimbal Plata estuvieron un poquito postergados, ¿no? A veces nos basta con que la Presidenta de la República sea de Gimnasia, con que Favaloro sea de Gimnasia, con que Balvin haya sido de Gimnasia. Hemos estado, Gimnasia ha sacado referentes en todos lados, actores actuales, tipo Alejo García Pinto, que es una obra de Rodolfo Walsh. Donde vaya uno de La Plata siempre va a haber un referente popular, casi siempre. La Plata, Gimnasia, la pasión, cuestiones que tienen que ver con la singularidad del fútbol argentino y esto que también tiene tan arraigado nuestro ser, la pasión.